¡Hola espectadores! Bienvenidos, mi nombre es Tati Samel y esto es Los Ojos del Espectador, un canal dedicado a lo que nos gusta, el cine, la TV, las series y películas, y todo aquello que nos hace sentir un gran fan. Empezando en 3, 2, 1... Algunos conocerán esta trama, otros no la conocerán, así que le daré un poco de información sobre esto. Christian y Oliver, también conocido como Crowley, es una trama o historia dentro de la sot-opera alemana Perbonnet-Lieb, cuya traducción sería Amor Prohibido en español y For the Bel-Log en inglés. Esta sot-opera se mantuvo en el aire desde el año 1995 hasta el 2015, es decir, 20 años, y fue transmitido por la cadena alemana Darex. Mencionar a los personajes, tramas y protagonistas sería muy complicado, dada por su extensión y longevidad de la historia, y por la amplitud de personajes, ya que tuvo buenos, malos, regulares y excelentes personajes. Pero a grandes rasgos, esta historia contaba historias de amor y desamor, que giraban en torno a una historia de amor prohibido o imposible, y las relaciones entre estos personajes, que viven en la sota alemana de Dusendorf. En sus inicios, contó la historia de Julia y Yang, dos jóvenes que se enamoran, pero sin saberlos, ellas eran hermanos gemelos separados al nacer cuando la madre de ambos huyó con Julia y abandonando a Yang junto a su padre. Este fue el inicio de la historia, y a lo largo de toda la serie se agregaron más tramas, tocaron temas de incesto, tragadicción, infidelidad, adulterio, bulimia, problemas juveniles, entre otros, y también los temas de amor prohibido. Es decir, una historia de amor que nunca termina con un final feliz o al final del amor trujo, pero después de muchas dificultades. Esa historia contó con muchos personajes que se volvieron favoritos del público, incluso algunos tenían una para cara a los protagonistas de la trama del momento. Este es el caso de las historias que les voy a contar. Aquí descubrí esta trama, una de esas tramas que, bueno, realmente me encantó, y fue la trama de Christian y Oliver. La trama trata sobre la historia de amor entre dos jóvenes, Christian Mal y Oliver Sabel. Una trama que se comenzó a transmitir desde el año 2008 hasta el 2013, y tuvo un gran éxito en Alemania, a través de la de donde se transmitió, y también fuera de Alemania por el internet, y creando a muchos fans en su transcurso, en el transcurso del tiempo. Esa trama estuvo protagonizada por los actores alemanes, Torres Schollermann como Christian Mal y John Wayne como Oliver Sabel. La historia comienza cuando Oliver regresa después de varios años a Dusendorf y busca un lugar para vivir. Christian, que tiene un piso compartido con algunos amigos, decide que Oliver va con ellos. Al poco tiempo, Christian descubre que Oliver es gay, y se tiende incómodo, ya que una de sus amigas estaba interesada en Oliver. Luego, la novia de Christian, Coco, viene a vivir con ellos después de que su comportamiento se incendiara y perdiera todas sus pertenencias. Al principio, todo está bien, pero poco a poco la relación y la convivencia comienza a haber algunas fricciones, por lo que Coco también un día decía desahogarse con Oliver, y ambos se besan. Esto causó una confusión por parte de Coco, ya que Oliver le dice que solo fue un beso, pero Coco no lo tomó así. En tanto, mientras más se conocen, el dato entre Christian y Oliver, Oliver se da cuenta que Christian no es un mal tipo, si no es un joven que ha sufrido mucho, y poco a poco la antipatía que tenía a un principio se va convirtiendo en una especie de terminación, y poco a poco en otra cosa más fuerte. Christian también se da cuenta que Oliver es un buen chico, y ha sido un poco duro en juzgarlo. Pero el beso que Coco y Oliver se dieron fue descubierto, y Christian piensa que Oliver fingió ser gay solo para quitarle a su novia. Ante esto, Oliver decide ir a ver a Christian y le dice que no hay nada entre ellos. Él no le cree y Oliver lo besa. Él se ha sorprendido ante esto, dice que se aleje de él y también de Coco. Pero el beso que recibió por parte de Oliver hace sentir cosas y sentimientos extraños y confusos para Christian, por lo que se refugia en su novia. Pero los problemas comienzan de nuevo, y ella se da cuenta de que algo malo está pasando. E incluso llegan a suspender el viaje que ambos serían juntos. Coco descubre, al paso del tiempo, lo que pasó entre Oliver y Christian, y decide irse para que él acabe sus sentimientos. En tanto, sin saberlo, Christian y Oliver se hacen amigos por el chat. Claro, usando nits y sin fotos. Allí se comienzan a comentar sus cosas y comienzan a tener una relación de amigos. Hasta que un día deciden irse a cambiar fotos y Christian descubre la verdad. Pensando que todo fue un plan de Oliver para burlarse de él, pelea contra él, pero después ambos se sinceran y aceptan sus sentimientos, y se besan y pasan la noche juntos. Luego de eso, Christian le dice que él estuvo confundido y esa noche le confirma que él no es gay, solamente que estaba confundido. Y que solamente fue eso, una confusión. Oliver sabe que Christian le está mintiendo, pero no quiere forzar la situación. Así que deciden pasar la página, pero una situación en triángulo hace que ellos se declaren su amor y confíen en sus sentimientos. Y esto hace que decidan formar una relación al principio en secreto, sobre todo por la relación de Christian con su hermano y su carrera deportiva, ya que Christian es un muchidor y su mano ya sospecha de él. Bueno, más que todo por la amistad que tiene con Oliver y es porque es un homofóbico. Pero después, en una importante pelea, ambos dan a conocer su relación y con un beso la sella. Es ahí donde se dan a conocer que ellos son pareja que se aman. Y ellos deciden enfrentar al mundo juntos, enamorados y sobre todo sin importar lo que digan los demás. Este es un resumen del principio de la relación, porque después ocurrieron muchos acontecimientos más importantes que hicieron pelear a la pareja, tramas que se formaron en desarrollo de ciertos acontecimientos y otras tramas que algunas veces dañaron la historia. Pero, si ustedes desean disfrutarlo, hay varios canales en YouTube que se transmiten la historia o tienen gran parte de los episodios, sus titulados en español y en inglés también. La pareja sufrió mucho durante algunas tramas y en otras ocasiones, e inclusive la estuvieron a punto de morir. Pero, fue un gusto verlo. Durante el desarrollo de las tramas, se trataron temas como el amor entre parejas del mismo sexo, la homofobia por parte de la sociedad, la familia y el mundo deportivo, la violencia contra personas homosexuales, en este caso alguna agresión que sufrió Oliver por parte de un boxeador homofóbico, enfermedades sin causa del problema que tuvo Cristian por su miocarditis, matrimonios entre personas del mismo sexo, la famosa boda de Cristian y Oliver, la convivencia y también la convivencia entre personas heterosexuales y homosexuales, la adopción para personas del mismo sexo cuando ellos deciden tener una niña y luego la pierden también, la intolerancia de muchas personas que no veían esa relación con buenos ojos y también, digamos, la amistad que tenían con sus amigos, que afectaron con Charlie, con Andy, que eran las personas que los protegían y los cuidaban. A lo largo de la historia, la pareja se casó dos veces y también se vio a hacer dos veces. Estuvieron a punto de morir ambos en varias ocasiones. Una por parte de Oliver cuando fue agredido y Cristian en varias ocasiones le vio su problema en el corazón. Y también hubo infidelidades y también eso fue culpa de los guionistas que dañaron muchas partes de la historia. Bueno, pero nada es eterno y a pesar de que la pareja tenía mucha popularidad y tenía mucha química y tenía muchos fans y que eran prácticamente uno de los pilares de la historia, tuvieron poco a poco, poco a poco tuvieron que ceder pantalla y sus tramas no ayudaron a reinar. Al contrario, comenzaron a causar muchos problemas. Eso obligó a que George Shollerman, el actor que interpretaba a Cristian, decidiera ampliar sus horizontes. Desarrollando su carrera como presentador de TV, lo cual le fue muy bien. Ante eso, se tuvieron que hacer muchos cambios a la historia y permitir que el personaje de Cristian saliera, se desapareciera un tiempo del programa. Lo cual lo crucificaron como un viaje a Inglaterra y poco a poco el personaje comenzó a salir menos menos en pantalla. Y tuvieron que hacer muchos malabares para parecer que estaban juntos. Pero, después de un regreso y una nueva separación, la pareja oficialmente se separó y la trama de Scrolling terminó en el año 2013. Aunque muchos fans esperaban su regreso, ya que Joe White permanecía en la historia. Pero en el 2015, luego del cambio de formato de Berbano Eliep, que cambió de emisión diaria a una emisión semanal. La historia finalizó el año 2015, dejándose ningún tipo de posibilidad para lo que es la reconfiguración o el regreso de la pareja. Pero, a pesar de ello, la historia dejó grandes momentos. Se puede decir que muchas buenas emisiones, como el amor que es para todos, sin importar tu raza, sexo o religión, o sobre todo tus preferencias sexuales. La tolerancia que debe ser para todas las personas, que debemos tolerar y que debe existir un clima de tolerancia con todas las personas. El respeto a las personas y a sus elecciones, la lucha por sus sentimientos, la aceptarnos tal y como somos. Y eso fue lo que me gustó de la historia, lo que significó para mí, ya que era un amor importante, un amor para todos, un amor bello, limpio, blanco. Y sobre todo, el mensaje que todos debemos ser amados y debemos luchar por esa felicidad, sin importar lo que nos digan los demás y sin importar lo que diga nadie. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comenta y compártelo con tus amigos. Este video está hecho con mucho cariño hacia ustedes, mis queridos espectadores.